Y esta leche corporal autobronceadora Topicrem de laboratorio francés Mayoli, los que ya me conocen, los que ya me conocen ya sabéis que me tiene robado el corazoncito. Para mí es uno de los mejores productos para autobronceado corporal. Me gusta sobre todo porque tiene una textura que como hidratante corporal es bastante bastante buena. Hidrata en profundidad debido a que contiene glicerina y otros agentes humectantes, pero no deja la piel pegajosa, ni pringosa, ni te tienes que coger un día libre para vestirte, etc, etc. Ni reseca, porque sí que es cierto que hay gente que se queja que al utilizar algunos autobronceadores corporales pues les reseca. Además tiene un olor bastante bastante agradable. Esto es muy personal, pero a mí me resulta bastante bastante agradable y a la mayor parte de gente. Porque el olor es algo que condiciona o que tenemos, o que queremos que huelen tan mal como antes, pues no. Esta leche autobronceadora diaria de Topicrem tiene un olor que hasta definiría como agradable y que de verdad le gusta. A ver, esto me quiere decir que huele a Chanel número 5. Bueno, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Y también, ¿por qué triunfa tanto este producto? Porque deja un color súper natural y que va subiendo poco a poco. Al principio, no os voy a mentir, probablemente, a pesar de que tengáis un fototipo muy bajo, necesitaréis aplicarla varios días seguidos. Pero luego, en principio, aunque esto va a depender siempre del tono que queramos conseguir, con aplicarlo una vez o a lo sumo dos veces por semana, pues sería genial. Y así también abaratamos la cosa, ¿vale? El resto de días, vuestro hidratante corporal habitual. Como os he dicho, me gusta mucho el color que deja, esta leche autobronceadora de Topicrem, y es de las que más repite la gente. Y siempre digo que esto es bastante, bastante buena señal. Pone que también es para rostro, pero yo personalmente para rostro, por mucho que diga el fabricante, no la utilizaría y prefiero, sin duda alguna, los serum autobronceadores faciales, ¿vale? Y si queréis más info, de verdad, sobre este producto, que es uno de mis preferidos, en mi opinión, es de lo mejorcito que hace Laboratorios Majorly, de lo mejor que hace Topicrem, podéis pinchar por aquí arriba y tenéis la info completita, completita.